¡Suscríbete al canal! 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 Quisiera ser un superhéroe Y protegerte contra el mar Regalarte la vía láctea En un plato de cereal Llevarte Y volarte Me tienes tan debilitada Todas mis fuerzas se me van si estás aquí Y mis poderes no son nada Me siento tan normal Tan frágil y tan real Me elevas al espacio si le da Ya como lo haces el tema Quisiera hacerte un gran poema Y usar el cielo de papel Tomar las nubes como crema Y hornearte un superhéroe Llevarte a... Me tienes tan debilitada Todas mis fuerzas se me van si estás aquí Y mis poderes no son nada Me siento tan normal No frágil y tan real Me elevas al espacio si le da Me tienes tan enamorada Que todas mis poderes no son nada Que todas mis fuerzas se me van si estás aquí Que todas mis fuerzas se te dejo Que todas mis fuerzas se me van si estás aquí Ohhhhhhh 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 Ohhhhhh What's up? Ohhhh ¡asgasmini medio siglo! Te arrastraste hasta mi corazón Maldito imposor Ingenuamente Cayé en las garras del depredador Que me deshundró Hasta el cuello de sol En un contrato de mi vida Tenía su plazo la escondida Ya no te daré lo que me pidas Te daré lo que mereces Me voy, si me siente adiós Tráete toditas tus mentiras Búscate otra niña con la ilusión Y encontré algo mejor Te mandaré una postal Que apenas la luz me trajo a la salida Malvado lobo Te disfrazaste de indefenso animal ¿Quién iba a pensar? ¿Quién iba a pensar? Quiero un día Que la obra no termine en trato final Sin ti seguirá Ay, ay, ay Harto de ti ya eso Me dieron fuerza las caídas Y ya sanaron las heridas Ya no te daré lo que me pidas Te daré lo que mereces Me voy sin decirte adiós Tráete toditos tus mentiras Búscate otra niña con emisión He encontrado mejor Te mandaré una cosa Que al final la luz me trajo a la salida ¿Por qué te puedo olvidar? Ay, harta de ti ya estoy Me dieron fuerza las caídas Y ya sanaron las heridas Ya no te daré lo que me cuidas Te daré lo que mereces Me voy sin decirte adiós Tráete toditos tus mentiras Búscate otra niña con emisión He encontrado mejor Te mandaré una cosa Que al final la luz me trajo a la salida Por fin te puedo olvidar ¡Guau! ¡Buenas noches! Es un placer enorme para nosotros estar acá Es nuestra primera vez En el Festival de Viña Estuvimos aquí el año pasado Y no había así de gente Entonces muchísimas gracias Desde el fondo de nuestro corazón ¡Viña! Ojalá que esta noche sea tan especial Para ustedes como ya lo es para nosotros Dices que el sofá te trata bien Aunque sea un poco frío La cama no está mal Aunque no estés Lo hecho, hecho, está Y la verdad Hicimos mucho daño No busco a quién culpar ¿Y a para qué? Presiento que no hay marcha atrás Sé que esa vez Sé que esa vez no hay marcha atrás A veces De que echemos las maletas a la calle Y bajemos el telón Si tú te vas Y yo me voy Eso ya es en serio Si tú te vas Y yo me voy Si no me ves llorar Es solo que El orgullo no me deja Me cuesta imaginar Que no estarás Termino de empacar Sentiendo que No queda otra salida Te dejo el tosado Y no se ve Si tú te vas Y yo me voy Si tú te vas Y yo me voy Antes De que echemos las maletas a la calle Y bajemos el telón Si tú te vas Y yo me voy Eso ya es en serio Si tú te vas Y yo me voy Con quien se quede el cuero Si quieres Llévate el Picasso Que al cabo es una imitación Y dime Quien se quedó con Los rezos de ese amor Si tú te vas Y yo me voy Si tú te vas Y yo me voy Antes De que echemos las maletas a la calle Y convertirnos en extraños muy cordiales Y bajemos el telón Si tú te vas Si tú te vas Y yo me voy Ya no hay más remedio Si tú te vas Y yo me voy Eso ya es en serio Si tú te vas Y yo me voy Con quien se quede el perro ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Así se quita El pío rico Un segundo en esa vida puede cambiar tu rindo Cortar tus alas para lentamente bajar tu mundo Mandar ese disfraz que para nada te va al rindo Perder el miedo para nuevamente tratar y punto Nunca es tarde para comenzar No tengas miedo de volver a amar Lo que quiero es un amor Que sepa que no soy amor en escalón Con dignidad y convicción Quiero un amor Que sepa lo que soy Que tengo corazón Me engañas y pido Este es lo que soy Los corazones tontos nunca podré llegar al cielo No tengo la esperanza de volver a escuchar Te quiero No, 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 nunca es tarde para comenzar No tengo miedo de volver a amar Lo que quiero es un amor Que sepa que no soy Que sepa que no soy Al bomba en escalón Con dignidad y convicción Quiero un amor Que sepa lo que soy Que tengo corazón En caña y convicción En caña y sin pudor Esto es lo que soy ¿Cómo están allá arriba? ¿Cómo están aquí abajo? Queremos que se siente este calor chileno hasta México ¿Me ayudan? ¿Me ayudan, viña? ¿Me ayudan, viña? Lo que quiero es un amor Que sepa que no soy Al bomba en escalón Con dignidad y convicción Quiero un amor Que sepa lo que soy Que tengo corazón En caña y sin pudor Eso es lo que soy No Yo no soy Al bomba en escalón Eso es Lo que Arriba, viña del mar ¡Vamos! 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 Si se saben, canten bien fuerte esta canción. Me perdí buscando ese lugar, todo por tratar de demostrar, olvidé que sin tu amor no valgo nada. Y tomé una vuelta equivocada, como dice Jessy. Me quedé sin un movimiento, sin saber cómo me regresa. Me lloro de remordimiento, dejándote detrás fingí ser alguien más. Si llorar y llorar no sirve de nada, hará que te perdí. Te quiero recuperar, ven salve, despiértame, rescáptame. Me lloro de remordimiento. Me lloro de remordimiento. Tengo la esperanza que el dolor, cambie y se transforme en tu perdón. Navegar en el mar, sin fantasmas. Y la luz de tu amor, me regrese a brillar. Juro que es verdad, no miento, que mi voluntad es sin cambiar. Pero sola yo no puedo, no sé cómo lograr, mi alma reparar y llorar y llorar. Me lloro de remordimiento. Me lloro de remordimiento. Te quiero recuperar, ven salve, despiértame, rescátame. Y la visión más. Te quiero recuperar, ven salve, despiértame, abstenedos. Te quiero recuperar, ven salve, despiértame. Recupera, rescatame, rescatame, rescatame De sufrimiento Oh, 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 oh De sufrimiento Oh, 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 oh Y llorar, llorar Y llorar Y llorar Y llorar, y llorar, y llorar, y llorar ¿Cuántos enamorados hay aquí esta noche? ¿Cuántos de ustedes se quieren enamorar? Tal vez vienen con alguien que le quieren dedicar una canción Pero aparte sé que nos están viendo en muchísimos países Entonces pueden mandar un mensajito a esa persona especial Al menos les puedo decir que nosotros ya nos enamoramos de Viña Esto dice así No puedo imaginar pero no sé cómo se siente Que el mundo se detenga cuando acaricia a mí Que las manos del reloj no giren si no está presente Dicen que son suave y dulce, pero yo como... ¿Cuánto tiempo tardará? No es para todos porque de mí se esconderá ¿Dónde está? Quiero amar y sin pensar entregarlo todo Quiero que mi corazón intercambie su lugar Con el de alguien especial Quiero despertar, te quiero encontrar Te quiero encontrar y me quiero enamorar No quiero imaginar, quiero saber cómo se siente Que un beso me desnude en los pies Que sus brazos se me abrigo en los frías de diciembre Y en los días de verano juntos verás Y en los días de verano juntos veré el sol nacer ¿Cuánto tiempo tardará? ¿Cuánto tiempo tardará? No es para todos porque de mí se esconderá ¿Dónde está? Quiero amar y sin pensar entregarlo todo Quiero que mi corazón intercambie su lugar Con el de alguien especial Quiero despertar, te quiero encontrar y me quiero enamorar Quiero amar y sin pensar Quiero amar y sin pensar Quiero entregarlo todo Quiero entregarlo todo Quiero que mi corazón intercambie su lugar Con el de alguien especial Quiero despertar, te quiero encontrar y me quiero enamorar Quiero despertar, te quiero encontrar y me quiero enamorar Quiero despertar, te quiero encontrar y me quiero enamorar Muchas gracias Se respira una energía muy linda aquí, se los tengo que confesar Y me encantaría que toda la gente que nos está viendo a través de sus pantallas pudiera sentir lo que se siente aquí arriba Ojalá que lo sientan hasta allá también Hace un par de meses pedimos a un ser querido, nuestro padre Y yo me acuerdo que nuestro papá siempre decía que se imaginaba el día en que estuviéramos en Viña Y yo sé que aunque no está aquí con nosotros, nos está viendo desde allá arriba que estamos tocando en Viña Y le vamos a dedicar esta canción a él y a nuestra mamita que nos está viendo allá en la casita Que todavía no la tenemos Y a todos aquellos que han perdido a una persona We feel you, brothers Y a todos aquellos que han perdido a una persona I love you Todos mis anhelos han cumplido en ti Y no quiero perderte, no lo quiero así Te dejé y tan sola me sentí sin ti Y no quiero de nuevo estar así Tómame en tus brazos, soy parte de ti Soy parte de ti Eres mi sol, luz, calor y vida para mí Eres tú, mi sol Estrella que mi vida sustentó Eres tú, mi sol Lo que quiero ahora es perderme en ti Y ser envuelta en todo lo que eres tú Ser envuelta en todo lo que eres tú Te dejé y tan sola me sentí sin ti Y no quiero de nuevo estar así Tómame en tus brazos, soy parte de ti Soy parte de ti Eres mi sol Estrella que mi vida sustentó Estrella que mi vida sustentó Eres el regalo que nunca te di La porción de ti La porción de cielo que no merecí Decir Decir Cantan increíble Estrella Te dejé y tan sola me sentí Y tan sola me sentí Te dejé y tan sola me sentí Tremé Te dejé y tan sola me sentí La quinta está hablando Estamos todos atentos escuchando El aplauso de Viña del Mar Que es esta noche para Jessy y Joy Dos artistas, dos hermanos que cantan y encantan al mundo Y hoy lo hacen por primera vez aquí en la Quinta Vergara Antorcha de plata para Jessy y Joy Está clarísimo Lo dicen con más fuerza que nunca Porque en Viña del Mar hay antorcha de oro para Jessy y Joy Mamita, esto va por ti mamá Y la siguiente Por todos los fanáticos y las fanáticas Que esperan más música de Jessy y Joy A darle que la noche es joven Duele no tenerte cerca Duele no escuchar tu voz Duele respirar tu ausencia pero Duele más decirte a Dios Duele como muerte lenta La memoria de los dos La sangre hervía por mis venas pero Hoy se seca sin tu amor Miseria Vivido de la melancolía Que me espera De ti, de ti, de ti, de ti nadie más Si me dices no Si me dices no Yo me parto en voz Prefiero decirte adiós Duele no tenerte cerca Duele no escuchar tu voz Duele respirar tu ausencia pero Duele más decirte adiós Duele como muerte lenta La memoria de los dos La sangre hervía por mis penas pero Hoy se seca, se enfermó Miseria Vivir rodeado de la melancolía En esperar De ti, de ti, de ti nadie más Si me llamas voy A tu lado soy Todo por sentir Pide tu corazón Si me dices no Yo me parto en dos Prefiero decirte adiós A tu lado soy Todo por sentir Latir tu corazón Si me dices no Yo me parto en dos Prefiero decirte adiós De ti, de ti, de ti, de ti, de ti Si me dices no Yo me parto en dos De ti, de ti, de ti, de ti, de ti Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh No los escucho Oh, 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 oh Oh, 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 oh Que se escucha rugir el monstruo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Vamos a hacer solos No quiero hoy decirte adiós No quiero hoy decirte adiós No quiero hoy decirte adiós La quinta sigue hablando Y hay que escuchar a la quinta Lo dice con su voz Lo dicen con sus manos Lo dicen con el corazón ¿Qué están diciendo? Y claramente Podemos escucharlos, verlos ¿Qué hay? Gaviota de plata para Jesse Joy Porque son millones los que corean sus canciones Alrededor de todo el mundo Y hoy son miles los que están aquí Para corearla en la quinta Vergara Para compartir con ustedes Escuchen, escuchen Está claro, no hay nada más que decir Gaviota de oro Para Jesse Joy Para estos hermanos Que tienen Una sincronía de talento Extraordinaria Que han venido desde México Para regalarnos su música Su energía Y su juventud Gracias Chile Me han dejado sin palabras y eso es muy raro Muchísimas gracias Muchísimas gracias De verdad Queremos que sepan cuánto los amamos No solo lo decimos aquí Lo decimos en todas partes del mundo Chile es nuestro segundo hogar Nos han recibido con los brazos abiertos Los amamos eternamente Esperamos Dejarte sin palabras Pero con muchas más canciones sobre este escenario Porque seguimos disfrutando Aquí en la quinta Vergara De Jesse Joy ¡Gracias! 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 Tantas bellas palabras que me decías Tonta y enamorada, ya me temías Tus caricias vacías, me las creía De tus besos y abrazos, me llevo el día Me engañaste y dejaste, lastimaste mi pobre corazón Me engañaste y dejaste, lastimaste mi pobre corazón Me propuse olvidar y me adorar Volveré a empezar, voy a lograr Te dejé en el pasado, has quedado Te dejaste, lastimaste mi pobre corazón 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 Arriba Chile y arriba México Te dejaste, lastimaste mi pobre corazón ¿Quieren más, viña? No los escucho, ¿quieren más? Que se escuche bien fuerte, ¿ok? Abriste una ventana despertando en el cielo Seguiendo por completo mi razón Contigo la esperanza Contigo la esperanza Conociendo tu interior Sentiendo tan ajeno tu calor Provego la manzana por amor No los escucho, no los escucho No los escucho, no los escucho, no los escucho Canta el hermoso Hermoso Tu corazón Pero alguien más es en tu habitación Quiero ya no amarte y enterrar ese dolor Quiero que mi corazón te olvide Quiero ser como tú, quiero ser yo la fuerte Solo te pedí de cambio tu sinceridad Quiero que el amor al fin conteste Porque siempre soy yo la de la mala suerte Y no, no pasa nada si el amor no es perfecto Siempre y cuando sea honesto Y no, ya para qué pedir perdón Tú no eres correcto No puedo compartir lo que no se me dio No, no soy la dueña de tu corazón Yo soy quien sobra en esa habitación Oh, no Quiero ya no amarte y enterrar ese dolor Quiero que mi corazón te olvide Quiero ser como tú, quiero ser yo la fuerte Solo te he pedido a cambio tu sinceridad Quiero que el amor por fin conteste Porque siempre soy yo la de la mala suerte Quiero que el amor por fin conteste ¿Aún quieren más? Sí ¿Están seguros? Sí Porque yo no los escucho Esas manos arriba Tú en dulces mi canción Le das un buen sabor A cada situación Siempre en ti ¿Quién podría ser mejor? Contigo se abre el sol Contigo se abre el sol Se azonas mi interior Se abre el sol Se abre el sol Se abre el sol Se abre el sol Tan solo con una mirada Son tus besos Son tus besos Es tu voz Que tiene ni una imaginada Son tus besos 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 El cielo en tu palabra, así me quiero quedar, una probada nomás, verás que te hace bailar. El cielo en tu palabra, así me quiero quedar, en Chile. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Con este cariño, con esta entrega, se despide de este escenario Jessy Joy. Nos preparamos, porque ya viene, ¿eh? La quinta Vergara completa, corrió sus canciones, les entregó todos los premios, todo el cariño tempranamente a estos dos hermanos que han venido desde México a empaparnos de su talento, de su carisma, de su simpatía. Fue la presentación en la quinta Vergara, se despide Jessy y Joy. Nos preparamos, nos preparamos, porque ya viene el reggaetón de Alexis Sifino. Así es, Rafa. Y también todo el romanticismo y sus letras de Tommy Torres. Por supuesto. Y vamos a recibir a Melendi. También vendrá el humor de Payahawk. Y vamos a continuación al backstage con Ignacio, con Carolina. Adelante. Por supuesto. Y ya llegan acá a nuestros favores de la quinta Vergara. Y pensar que en algún minuto creyeron que no les podía ir bien. Ahí la veo. Ahí veo a Jessy. Ahí veo a Joy, que ya vienen al backstage con el aplauso de su equipo. ¡Bravo! ¡Hola! Ahí viene. Ahí viene Jessy también. Con todos los premios en la mano que le regala esta noche la quinta Vergara. El cariño de la gente. Muchachos, nos enamoraron. Cantamos todas las canciones. ¿Cómo se sintió? Increíble. Todavía no habíamos llegado a la canción que habíamos preparado así. Y nos sorprendieron, de verdad. No me la creo todavía. Bueno, y una maravilla que más encima de ustedes. El público eligió el repertorio hoy día. Las canciones. Sin duda. No. Lo que hicimos fue preguntarles a ustedes a través de nuestras redes sociales que querían escuchar. Y gracias por no defraudarnos, por escoger el repertorio. No sé tú, Jessy, pero yo no me quiero regresar a México. ¿Se imaginaron en algún minuto llegar aquí a este escenario e irse con todos los premios en la mano, con todo el cariño de la gente? No, no. Ni lo soñé. No lo podía ni soñar. Y de verdad, gracias, Chile, por tanto cariño. Esto se va a México. A México lindo y querido. Gracias, Chile, por hacernos chilenos. Pero hay una sorpresa. Atención, monstruo de la quinta Vergara. Porque hay una sorpresa que Jessy y Joy podrían volver en un ratito, ¿es verdad? Habrá que esperar y ver. Aguantamos. Aguanten, porque todavía falta mucho. Muy bien. Puede haber más de Jessy y Joy en la quinta con Tommy Torres en un segundo. Así es. Vamos a aguantar ese momento. Y Nacho y Jessy y Joy. Queda una gran noche por delante. Melevi, Tommy Torres, Maia, Hop con todo el humor. Pero nos vamos con una pequeña pausa comercial y volvemos con mucho más festival en Villa del Mar.